Hola amigos que tal, Peso Pluma y Anita podrían estar juntos, pues está que circula un vídeo en las redes sociales, sobre Anita y WP después de Coachella en su presentación, acá el vídeo. Como vimos WP y Anita podrían estar juntos, esta información llegó gracias a un seguidor de la cuenta, que nos informó dicho vídeo, acá el comentario. Claro que respetando su usuario antes todo, muchas gracias por el dato, se le agradece un montón, por otro lado te enseño algunos vídeos de WP en Coachella. Gracias por ver el video. Muchos éxitos WP y arriba los corridos, pero dime qué opinas, crees que estos dos cantantes tengan una relación, te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos chau chau.